Estoy llorando arrepentido, yo ya no sé vivir sin ti Porque yo sé que estoy vencido, porque yo sé que te perdí Y por las noches cuando a solas, estoy sufriendo por tu amor Qué triste estoy en nuestra pieza, este refugio de los dos Yo no me hago daño al recordarte, se me ha partido el corazón Mi alma se muere por tu ausencia, como quisiera oír tu voz Cómo poder arrancarte de mi vida, cómo lograr que no te adore todavía Yo ya no espero no ser las noches cristalinas, yo ya no espero el tenerte tan desnuda Si tú supieras cómo este año tu presencia, cómo recuerdo aquel amor que me decías Cómo deseo que tú vuelvas a mi lado, para decirte que ya estoy arrepentido Yo sé, lo reconozco, que sólo yo fui el culpable de perderte Pero si tú supieras, cómo extraño amor, tu esencia de mujer, que aún amo y deseo todavía Yo me hago daño al recordarte, se me ha partido el corazón Mi alma se muere por tu ausencia, como quisiera oír tu voz Cómo poder arrancarte de mi vida, cómo lograr que no te adore todavía Yo ya no espero no ser las noches cristalinas, yo ya no espero el tenerte tan desnuda Si tú supieras cómo extraño tu presencia, cómo recuerdo aquel amor que me decías Cómo deseo que tú vuelvas a mi lado, para decirte que ya estoy arrepentido